Bueno, muy buenas noches a todos nuestros suscriptores de Asesores Especializados. Un gusto tenerlos esta noche acá con nosotros, con un súper invitado, donde queremos compartir desde el canal. Siempre ha sido nuestra visión tener a nuestros educadores, a nuestros estudiantes y a nuestros padres de familia muy conectados con la nueva transformación de la educación tecnológica y eso parte con algo que, aunque muchos, y siempre lo digo, nos dicen que desde la pandemia empieza la inteligencia artificial, pero esto ya venía desde hace muchos años y nosotros con eso empezó a desarrollar nuevas tendencias. Hoy vamos a hablar con el doctor Rafael Martínez Campoblanco de Lima y hablaremos de la personalización del aprendizaje y cómo la inteligencia artificial ha transformado la educación para llegar a un punto de individualizarla. Pero antes de eso, digamos, quién es nuestro invitado especial, que es experto en educación online, es embajador, es TEDS, es keynote speaker y es docente de posgrados. Nos encanta tenerte acá. Cuéntanos un poco en dónde te encuentras, a qué te dedicas antes de iniciar con este maravilloso actividad y evento para nuestros suscriptores. Sin duda, sin duda. Gracias, Maite. Primero, darte el reconocimiento que te mereces por impulsar este tipo de acciones. Muchos de nuestros amigos en común ya han estado acá, han compartido sus experiencias y para mí eso es fundamental. La palabra compartir creo que es una palabra que une, que nos proyecta, que nos impulsa y es lo que a mí al menos me incentiva justamente para estar en estos espacios. Yo soy Rafa, así cortito, y en algunos casos muy formales, el doctor Rafael Martínez Campoblanco. Pero entre amigos, Rafa, estoy en Lima, Perú. Soy un ciudadano del mundo. Tengo la dicha de moverme por diferentes países justamente para hacer educación, porque hay diferentes formas de hacer educación. Y actualmente estoy muy involucrado en dos áreas que se complementan una con otra. La educación online, que es donde he desarrollado mi vida profesional por más de 20 años. y la educación transnacional, que es una manera con la cual diferentes organizaciones, principalmente universidades, apuestan por proyectos de crecimiento, de expansión. Y entonces, una manera de hacerlos a través justamente de ese primer vehículo que es la educación online. Entonces, me muevo entre estos dos mundos y sobre todo, muy conectado con este tipo de espacios para poder compartir lo que voy viendo, sobre todo con las audiencias que nos van escuchando. Eso es. Bueno, y en la educación transnacional, como para contextualizar un poco a nuestros suscriptores y nuestros colegas y amigos, ¿involucra mucho el tema de la educación privada o también tiene que ver con recursos internacionales para poder moverse con cooperación internacional? Esa pregunta me surgió de lo que nos acabas de contar, porque es importante saber que conocer varios países y de pronto tener desarrollo en ellos con un tema tan impactante y de gran alcance, pues tiene que tener un apoyo público, privado o de cooperación. Guau, has hecho una pregunta compleja porque tiene varias respuestas. Vamos a resolver algunos mitos. Tiene que ver con la educación privada o pública, tiene que ver con la educación y distintamente de la forma e incluso distintamente de la modalidad. Tiene que ver con la educación que consiste en la búsqueda del conocimiento a través de la enseñanza y o el aprendizaje. Ahora bien, hay una primera base para entender la educación transnacional que es la educación internacional, que es más fácil de entenderla. Cuando hablamos de internacionalización, hablamos de estudiantes que van de un país a otro y posiblemente regresen. Hablamos de un docente que va de un país a otro o de este país migran o se mueven a este ahora virtualmente. Pero la universidad está ahí. La universidad no se mueve donde está. Entonces internacionalizas personas, internacionalizas procesos. Y hay muchas experiencias formidables de internacionalización. Los intercambios académicos, las actividades pre-profesionales en grandes marcas, las giras, los eventos colaborativos. Esta actividad que estamos haciendo, Maite, es una actividad en el marco de la internacionalización de, en este caso, el canal de YouTube o de la iniciativa que tienes a través de asesores especializados. pero cuando hablamos de educación transnacional, la cosa es un poquito más compleja porque tenemos que procurar que ese título, imagínate el título que recibe una persona de una universidad pública o privada, ese título viaja por el mundo y en otro país te enfrenta a situaciones como por ejemplo la equivalencia académica del título o, si queremos ser mucho más exigentes, a la habilitación profesional a través de los colegios o gremios profesionales. Entonces, la universidad cuando se internacionaliza sigue estando en el mismo lugar pero las personas y los procesos van y vienen pero cuando quiere hacer educación transnacional la universidad se sensibiliza con lo que está haciendo su egresado, su docente, su estudiante en la parte del mundo donde esté incluso sin necesidad que esa persona se mueva de un lugar a otro. Voy con un caso muy, muy, muy fácil de entender. imagínate que yo que vivo en Perú que físicamente estoy en Perú estudio en una universidad que está allá en Barranquilla hermosa ciudad donde tú estás por cierto pero yo jamás voy a pisar esa universidad porque estudio en línea y esa universidad emite un título y ese título tiene que servirme para el Rafael de hoy que vive en Perú y si queremos ser más complejos para Rafael que mañana se va a vivir España o pasado mañana Estados Unidos entonces esa forma de hacer educación mueve los cimientos de las instituciones porque no solamente la institución te compromete o piensa en la formación finita de una carrera o de una maestría o un doctorado sino que tiene que preparar para que ese egresado es un embajador natural de una universidad lo que lo que ha sido formado lo acompañe en cualquier lugar en cualquier momento y en cualquier circunstancia de la vida y eso genera un terremoto desde el punto de vista curricular desde el punto de vista de procesos internos desde la manera en como se ejecuta la docencia y esto es el futuro de la educación lo estamos viviendo hoy ya que la gente se está moviendo por todo el planeta prácticamente es no una educación con lectura de contextos para los países sino creada para poder migrar y desarrollar sus habilidades técnicas en cualquier país o sea es una visión macro de una educación que podríamos también enfocarla como personalizada porque te va a permitir adquirir habilidades y competencias para el campo laboral en cualquier país y fíjate en cualquier lugar del mundo en cualquier momento hoy pasado mañana dentro de 15 años pero también en cualquier circunstancia y cuando hablamos de circunstancia esto es interesante porque por ejemplo yo soy educador de carrera hice mis respectivos estudios de posgrado especializaciones maestrías y doctorado en educación pero hoy me dedico a la educación transnacional que tiene un alto componente legal del derecho internacional y de todo el complejo tecnológico que apoya esa propuesta educativa con lo cual yo hoy tengo más competencias legales y tecnológicas que de la docencia pura a eso me refiero con las circunstancias la vida me llevó a acompañar universidades en procesos de expansión y no basta solamente con la visión pura y dura de la educación tenía que aprender más cosas para enfrentarme a estas circunstancias pero la base del conocimiento la inspiración para aprender más cosas algo que se llama learn ability la habilidad para aprender esas bases estaban en mis estudios de pregrado por ejemplo que me acompañan a lo largo de toda la vida a eso me refiero con las circunstancias lo que va ocurriendo en el día a día y eso prepararte para escenarios complejos de cambio va más allá de ser contador educador historiador o médico más allá del título es las competencias y la habilidad de reaprender y de transformarse a las nuevas circunstancias laborales que se presentan a los nuevos que nos trae el mundo y más en la era digital bueno en ese orden de ideas la transformación ha tenido un impulso con grandes avances tecnológicos y cada día estamos a portas de que hoy hablamos de una inteligencia artificial y a los 5 minutos están 7, 8, 9 lanzamientos porque la develación de los algoritmos así lo trajo el derecho europeo como tú lo has dicho esto es un tema de educación tecnología y también de lo que nosotros denominamos como legal tech tener un poco el derecho digital internacional muy a la mano porque es indiscutible que todo lo que pase en el continente europeo da algo que se denomina el efecto Bruselas en Latinoamérica y terminamos nosotros con una necesidad de legislar de tramitar de adaptar esos diseños curriculares de tal manera que se flexibilicen es por esto que la inteligencia artificial pues es algo que yo desarrollo en mis en mis charlas de gran manera porque busco que los muchachos los de pregrado y los de bachillería los de básica y secundaria empiezan a entender que más que un y hasta los mismos docentes que un enemigo es un aliado para la transformación de nuestra práctica como docentes de nuestro ejercicio como investigadores de nuestro desarrollo de competencias y es por esto que en la personalización del aprendizaje yo quisiera saber tú cómo ves ese papel que juega esa inteligencia artificial en el proceso de transformar los currículos ¿qué opinas tú que puede ayudar al maestro y por supuesto al alumno que recibe formación y que indaga en estas inteligencias artificiales? Bien has tocado un tema has invocado un tema que a mí me apasiona que es la idea tengo bastantes meses porque ahora hay que medirnos por meses ya el tema de años es es mucho pedir estudiándola investigándola usándola no hay día desde hace dos años que no utilice la inteligencia artificial y tengo una frase que da mucha risa pero cada quien lo puede interpretar como quiera y es usar inteligencia artificial es como ir al gimnasio los resultados son evidentes yo puedo ver una actividad fitness en youtube todo el día y eso no va no va a transformar mi realidad lo mismo pasa con inteligencia artificial puedo leerla ver los artículos ver en la televisión qué es lo que está ocurriendo pero si yo no la uso no la entiendo y se nota cuando te encuentras personas que no la usan y solamente se han leído dos o tres cosas la guía es la tecnología emergente de moda pero como toda moda está viviendo sus respectivas vamos a llamarlo desafíos internet fue una moda hace 25 o 30 años lo fue hoy no lo es es un continuo inteligencia artificial se va a enfrentar a sus y se está enfrentando a sus cuestionamientos naturales y realmente es la segunda gran etapa de la adolescencia tecnológica que como que como planeta estamos viviendo yo creo que si lo va a ser que vamos a estar hablando de inteligencia artificial por los próximos 30 años entonces ¿qué pasa con inteligencia artificial? hemos querido buscar durante toda nuestra existencia como seres humanos la automatización de las cosas hemos querido que la tecnología nos facilite la vida yo hago una pregunta que es muy básica y en auditorios presenciales y virtuales las personas levantan la mano con naturalidad y es ¿quiénes utilizan de ustedes tu teléfono móvil para programar una alarma para despertarse? el 90% levanta la mano es natural querer automatizar las cosas el gran temor y oportunidad de la inteligencia artificial es que esa automatización tiende a ser autónoma y como lo dice Yuval Harabi es primera vez que una tecnología no necesita de nosotros para ejecutarse eso es lo que corresponde al gran temor ahora hablemos de los grandes beneficios la el super procesamiento de datos de la IA es 10 veces 10 millones de veces más rápido que la capacidad de cualquier ser humano en procesar cosas ahora bien la personalización del aprendizaje Maicon es el santo grial de la educación de los últimos 20 años creíamos hace 20 que los LMS los sistemas de gestión de aprendizaje a través de las aulas virtuales iban a personal el aprendizaje de alguna manera se logró pero mayoritariamente no siempre seguíamos atendiendo en grupo para muestra lo que se hace a través de los MOOCs que es la antítesis de la personalización del aprendizaje cada vez que ocurre un cambio importante en la tecnología hemos creído que ya apareció ese mesías que estamos buscando para la personalización del aprendizaje pero ¿qué significa la personalización? tiene que ver con que en todo lo que lo que está en el ecosistema digital se ajusta a tus respectivas preferencias cualidades y limitaciones para que el aprendizaje sea realmente un traje hecho a la medida porque yo no aprendo igual que tú así como tampoco enseñamos de la misma manera y hay todo un debate sobre la enseñanza personalizada ahora bien la gran esperanza de la idea respecto a la personalización es que tenemos una tecnología con la capacidad de rapidez de procesamiento de datos para hacer que los contenidos que vayas a ver que la arquitectura del aula virtual o del ecosistema digital que vayas a utilizar se pueda adaptar a lo que tú necesitas de acuerdo a tu pasado instruccional y a lo que necesitas para el futuro ahora el gran problema está en lo siguiente tenemos una super mente avanzada en un cuerpo que no se mueve la misma rapidez o sea la tecnología a nivel de IA está yendo muy rápido y la tecnología a nivel de carga a nivel de equipos físicos no están respondiendo con la misma rapidez entonces tenemos un robot que se mueve lento con un cerebro que está yendo cada vez más rápido o sea estamos viviendo cosas maravillosas yo lo veo como una gran oportunidad no lo veo como una crisis no lo veo como un problema lo veo como una gran oportunidad y ahí puedo darte algunos ejemplos de cosas que he visto últimamente que son impresionantes que tienen que ver con eso bueno pero mira danos ejemplos de esas plataformas y herramientas educativas que pueden ayudar a personalizar esos contenidos bien en enero de este año estuve en el BET de Reino Unido en Londres en el año 2023 la novedad era inteligencia artificial esa era la novedad todo tenía que ver casi todo tenía que ver con chat GPT algunas cosas de Microsoft o de Google o de Oracle algunas cosas pero el 90% era chat GPT este año 2024 mi sorpresa es que ya no se hablaba de inteligencia artificial ¿por qué? porque todo tenía inteligencia artificial todo desde las aplicaciones de traducción desde los ejercicios de gamificación hasta el soporte para la actividad de gestión administrativa todo tenía el control de inventario era impresionante ahora bien me sorprendió ver la integración entre la robótica y la inteligencia artificial increíble increíble al punto que unos meses atrás dos meses atrás en noviembre del año 2023 tuve la fortuna de dirigir el bootcamp de inteligencia artificial en un evento de virtual educa tres días de bootcamp donde tuvimos a 50 líderes educativos estamos hablando de rectores o decanos universitarios o sea no no era un público normal sino que eran autoridades universitarios y tuvimos durante 52 minutos a Robot Sofía el robot humanoide de Hanson Robotics que estuvo en el evento y visitó nuestro bootcamp ahí pude percibir como la guía muy rápido y la propia arquitectura del robot la propia forma de moverse no iba con la misma rapidez ahí lo vi tangiblemente entonces así como la inteligencia artificial avanza de manera increíble todo lo que hace tangible la IA los equipos los aparatos los robots también vamos a empezar a ver cosas maravillosas y ¿qué tiene que ver esto con la educación Maite? antes de la visita de Robot Sofía en el bootcamp de inteligencia artificial el 90% del grupo decía nunca la IA va a suplantar a un docente cuando se fue la robot y esto yo lo he contado ya algunas veces y siempre que lo cuento recuerdo el momento en el momento que se fue por cierto la custodian policías porque es un equipo que cuesta millones de dólares en el momento que se fue hubo un silencio de 5 segundos tal vez 7 ese silencio incómodo y motivé la participación tal vez el 50% se cuestionaba si realmente algún día un robot con IA iba a suplantar a un ser humano al menos en actividad del docente pasamos de un 10 que decía que sí a un 50 que ahora quedó quedamos en shock todos incluyéndonos entonces yo creo que estamos a punto de ver cosas que hasta hace meses pensábamos que no iban a ser posible y ahora lo van a hacer indiscutiblemente eso transforma las competencias que el docente desarrolla en el aula a través del uso de esta inteligencia artificial o sea indiscutiblemente el papel del docente cambia se transforma y por eso una de las frases que un amigo muy bien dice si no nos subimos en el bus de la transformación nosotros como docentes en entenderla en usarla en probarla en empezar a idear todos esos cambios que van surgiendo pues nos quedamos por fuera quedamos laboralmente obsoletos diríamos muchos me preocupa un poco lo que nos dices y eso está dado por esa brecha o Latinoamérica como estaría preparada en la brecha digital para poder acceder a esa tecnología empezando porque pues fácilmente pueden usar un navegador y entrar a usar estas inteligencias artificiales pero yo diría que Latinoamérica requeriría una gran inversión por parte de las universidades para poder tener un poco más capacidad tecnológica para el desarrollo de estos contenidos personalizados y sobre todo para brindar las formaciones necesarias y ahí entra el tema que tú decías hace un momento de educación transnacional como otras universidades entran a suplir esa formación que nuestros docentes hoy en Latinoamérica requieren para poder entender estas competencias entonces ahí viene de pronto la preocupación que todos nuestros todos los docentes tenemos es cómo esos tutores virtuales impulsados por la inteligencia artificial pueden cambiar esa experiencia de aprendizaje tradicional en nuestros estudiantes qué cambios crees tú que pueden ser sustanciales bien wow tienes una batería de preguntas impresionantes gracias 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 porque de eso se trata en este tipo de espacios de movernos mira todo lo que sea automatizable va a ser una exclusividad de la inteligencia artificial si tú como docente y para quienes están viendo este video y esta transmisión si usted colega tiene 10 años haciendo la misma clase utilizando los mismos recursos y usted solamente está repitiendo las cosas usted va a ser retrasado por la inteligencia artificial no por la IA en su concepto va a ser un robot con IA el que lo va a suplantar esto suena muy duro pero todo lo que sea automatizable lo va a reposar todo de hecho los vehículos autónomos son una demostración de que la IA funciona hay errores pero la palabra inteligencia artificial pero más la inteligencia es la capacidad que tenemos de aprender la IA está aprendiendo entonces si creemos que solamente por el hecho de ser humanos no va a llegar esta tecnología a suplantarnos es un egocentrismo que no nos hace falta ahora bien si usted tiene sensibilidad de humano y en esa sensibilidad en ese pensamiento crítico que nos hace distintos usted incorpora la tecnología más emergente usted va a potenciar lo que dice y no se trata de tener el último iPad o el el mejor teléfono del mundo se trata de sensibilidad tiene que ver con usted con lo que con lo que tenemos adentro con las ideas distintas para generar estas chispas de aprendizaje en los estudiantes pero volviendo a la pregunta de los tutores hay tutores inteligentes hoy haciendo llamadas a través representando a los bancos yo recibo varias a la semana tú también Maite y el resto de los que nos escuchan ya estamos recibiendo llamadas de en compañías telefónicas bancarias y lo que sea entonces en la medida es más hoy en día ustedes ya pueden hacer conversaciones de voz con chat GPT y eso es de ahorita ya tiene meses atrás y y en ese diálogo que todavía está bastante robotizado la guía sigue aprendiendo de nosotros y su capacidad de procesar datos nos va a dar respuestas cada vez más exactas ahí hay un cuestionamiento y tiene que ver con la ética lo que nos dice es correcto o no es correcto bueno ya esa es otra discusión y seguramente tienes alguna pregunta preparada por ahí para la ética pero yo creo que estamos también la guía es como el tiburón que entra en una piscina o te mueves o te comes ya está en la piscina está nadando con nosotros hay quienes se dan cuenta y quienes no se dan cuenta ahora bien la tutoría basada en inteligencia artificial o sea la automatización del proceso de acompañamiento docente y demás es un gran reto también para la propia idea en este momento no hay ninguna inteligencia artificial que yo conozca que pueda suplantar a una persona pero estamos a punto de que eso ocurra no estamos a 10 años estamos a semanas de que eso ocurra y volviendo al idea original depende mucho de nosotros depende mucho de la sensibilidad que tengamos la brecha digital es la nueva forma de empobrecimiento del planeta si usted no tiene acceso la brecha tu brecha empieza a crecer a expandirse pero si usted no tiene sensibilidad vivirás en la ignorancia de la sensibilidad humana y serás absolutamente reemplazable y va a pasar en todas las áreas estos días leí un artículo súper potente y un artículo para generar debate que decía los choferes y los traductores son los primeros cargos que va a suplantar la idea al 100% ah y los cajeros de supermercados y yo decía ¿qué? ya está pero en la medida que leía Maito y en la medida que yo lo entendía que yo recordaba que paseándome por por esas esos roles profesionales la conclusión final fue tienes razón ya hay autos autónomos inteligencia artificial para traducciones es una realidad hoy podemos tener una herramienta de ella que esté traduciendo esto que estamos hablando nosotros en otros idiomas y en tiempo real y por supuesto hace muchos años los supermercados autónomos y necesidad de personas que cobren son realidad en varios países yo lo vi hace 10 años en Puerto Rico y no lo podía creer y fíjate que ahí quiero hacer un paréntesis porque estaba en en el viejo San Juan fui a un evento muy grande y estaba espaciando y había el lugar donde llegan los cruceros había un pequeño vamos a llamar una pequeña tienda y yo entré con un puertorriqueño y agarré un agua me acuerdo y cuando se apagaron había un cajero una máquina y bueno yo pagué y hablando con el puertorriqueño le decía pero ¿qué pasa si entra una persona y agarra un agua y no la paga? y se va y me decía ¿cómo? agarra un agua y no la paga y en la en el concepto del puertorriqueño eso no cabía en su cultura que alguien tomara algo sin pagarlo hay un choque cultural y fíjate choque cultural a pesar que la tecnología funciona está ahí está ahí bueno vamos a tener acá un bache es posible que se corte y nuevamente nos volvemos a conectar sin embargo vamos a continuar a ver hasta dónde es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial también nos va a dar un componente predictivo para poder identificar y abordar problemas dentro del aula de clase que se convierten en un desafío un poco más más allá de las habilidades cognitivas que tenga el docente en su abordaje de aula ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede apoyar a nuestros docentes? mira ya está ocurriendo no en el aula pero sí en el marketing las marcas saben lo que te van a vender un año antes tal vez de venderlo los algoritmos tienen que ver con eso con entender los patrones de comportamiento y generar respuestas en la educación no hemos sido tan efectivos para aprovechar ese poder a favor del aprendizaje el sector empresarial las corporaciones el marco que lo aprovecha todos los días yo últimamente digo que en educación deberíamos ser mucho más humildes y mirar a otros áreas del conocimiento porque ahí lo están utilizando de manera más eficiente que nosotros ahora acciones preventivas muchas ¿por qué? porque todo lo que hacemos Maite hoy en día si es a través de estas plataformas todo esto registra datos todo esto registra y si tenemos tecnología un poco más sofisticada podemos ver hasta los mapas de calor de cómo nos movemos y si tenemos tecnología mucho más sofisticada la manera en cómo sudamos la manera en cómo estamos peinados la manera en cómo movemos los ojos también genera datos la tecnología mientras más sofisticada es más sensible es para captar si no tenemos ninguno de estos aparatos en nuestras propias casas internet las cosas también hace de las suyas hasta los televisores van jalando información y hay quienes tienen dos tres teléfonos y más cosas conectadas la refrigeradora la cocina los aparatos que limpian de manera autónoma etcétera eso también recoge datos entonces todos esos datos se almacenan en algún lugar el gran problema es que todavía esas bases de datos no se comunican entre sí pero lo van a hacer eso viene y van a tener un mapa más completo de lo que hace Maite a qué hora le da hambre a qué hora le da sueño cuando estudia toda esa información genera un patrón de comportamiento que hace que si la inteligencia artificial con su altísimo nivel de procesamiento intervenga en eso va a poder tener rutas predictivas de aprendizaje ¿por qué no? va a ser una manera de cómo tu propia forma de ver la vida tu propia forma de vivirla va a ayudar a la propia inteligencia artificial a indicarte qué es lo que tienes que aprender o cuál es la propuesta para aprender para que tengas de dónde decidir porque eso te puede preparar para un empleo en tal país o sea no solamente es el aprendizaje es que la idea va a ir más allá y va a generar esas rutas de vida para que las personas tomen decisiones lo que hoy un asesor de desarrollo profesional hace la inteligencia artificial lo va a hacer más eficiente más rápido y para más personas así que va a estar interesante esto estamos sobre el tema más árgido para nuestros docentes que es entender un poco ese análisis predictivo que nos va a permitir entender de qué manera y los estilos de aprendizaje se involucran en cada estudiante de acuerdo a su desarrollo cognitivo abordando de pronto estas temáticas y teniendo en cuenta que la UNESCO ha tenido grandes preocupaciones en su agenda 2030 con respecto a cómo la educación y la inteligencia artificial tiene un gran impacto y que existen ya unos lineamientos épicos que están dispuestos pues prácticamente ellos van a desarrollar un contenido en línea a mí me gustaría de pronto conocer un poco tu postura no solamente desde el punto de vista de esa preocupación ética y la privacidad de los datos porque también debemos tener presente que la inteligencia artificial no distingue entre menores de edad adultos ni mucho menos personas con conocimientos técnicos de cómo acceden o cómo dan sus datos entonces yo quisiera conocer desde el punto de vista de educación tú qué opinas sobre las preocupaciones que tenemos los docentes en cuanto a si es un aliado si al contrario termina siendo un enemigo y cómo manejamos esos principios éticos con nuestros estudiantes bien de toda la literatura que he podido revisar y de todas las estrategias que he experimentado hay una que yo recomiendo muchísimo esto está cambiando el no solamente el juego está cambiando el tablero y hay una actividad muy básica que yo recomiendo para que usted que es docente la pueda hacer hoy con sus estudiantes y es justamente como las reglas y el tablero han cambiado hay que generar nuevas reglas siéntase con sus estudiantes y defina cuáles son las reglas del juego ¿van a utilizar inteligencia artificial? sí ¿para qué? ¿para ser clase invertida? ¿para ser contenido? ¿realmente vamos a hacer una evaluación donde yo puedo copiar y pegar el chat GPT? eso es eso es lo que estamos buscando o sencillamente podemos utilizar en la evaluación un texto que arroje el chat GPT y sobre eso hacer yo una intervención o sobre eso hacer un video las reglas del juego no están claras por eso es que hay mucho temor hay mucho desorden y eso tiene que ver con que si nos ponemos de acuerdo en cómo la vamos a utilizar no solamente inteligencia artificial cualquier tecnología emergente entonces el problema ético se va aún reducir más de lo que ya está el docente siente que pierde el control el estudiante cree que el docente no se da cuenta cuando copia y pega yo ya me estoy dando cuenta cuando leo algo que está hecho por inteligencia artificial de hecho si usted le pregunta la guía en más de 150 caracteres se va a arrojar los mismos cuatro párrafos los mismos cuatro párrafos unidos vamos a llamarlo cuatro oraciones que comienzan con las mismas palabras así distintamente lo que le preguntes entonces si tenemos la regla del juego el debate ético cambia a otras cosas cambia a definir quién es dueño de la información la guía yo o yo porque nutría la guía en algún momento que es lo que se cree la guía de hoy está nutrida por nuestros contenidos almacenados en los últimos 30 años de internet entonces hay mucho debate hay poca definición y si eso lo seguimos elevando en la en el escritorio en los que toman decisiones está el tema de la inteligencia artificial como tema no como política no como una necesidad para regularla no como una tecnología para comprarla muy pocas instituciones adquieren las licencias oficiales grandes importantes de IA para el uso diario entonces todos usamos cualquier inteligencia artificial que sea gratuita que es peligrosísima también yo utilizo la versión 4.0 obviamente pagando los famosos 20 dólares mensuales porque realmente te dan otras cosas la posibilidad de hacer imágenes que a mí me parece que es algo increíble estamos a nada de ver a Zora de OpenAI para hacer videos y eso va a rompernos la cabeza a todos entonces y si queremos ir más arriba recién ahora la Unión Europea tiene cierto consenso en el uso de la IA y en algunos gobiernos más en las asambleas congresos etcétera recién están empezando los debates entonces en ese mar de incertidumbre estamos viviendo y no por ello significa que no vamos a dejar o mejor dicho no vamos a dejar de usarlo por más de suerte entonces ahí va pero mira que contextualizándote un poco con la situación en Colombia desde el tema de la inteligencia artificial aquí empieza y aquí viene un poco el rol en el que yo me desempeño siendo abogada y maestrante de innovación el tema de inteligencia artificial desde el año 2019 empezó en política pública en Colombia contextualizando la situación jurídica de Colombia en el 2019 empiezan los primeros acercamientos nuestros maravillosos congresistas tratando de legislar algo que no conocían y que termina hundiéndose empiezan a desarrollar política pública y entran unos compes que son más guías que otra cosa y solo hasta este año mediante el proyecto de ley 059 empieza el Congreso de la República a legislar sobre inteligencia artificial porque hasta ahora los temas de innovación disruptiva tecnológica solo han sido legislados para el tema presupuestal ¿a qué me refiero? Legilemos sobre Bitcoin miremos a ver de qué manera empiezan a desarrollar las nuevas tendencias tributarias con respecto a lo que es criptomoneda pero no empezamos a mirar que la transformación educativa pues llegó y se quedó y empezamos a tener una necesidad del tema de privacidad Colombia tiene normativa desde hace ya un par de años pero que realmente no estaba preparada y ahí es donde vienen los cambios de tantas inteligencias artificiales que están lanzando constantemente y cómo a través de los ciberdelitos empiezan a acceder a esa privacidad de datos de nuestros estudiantes y del particular que quiere incursionar a usar una inteligencia artificial y entonces vemos cómo esas preocupaciones que tiene la Unión Europea no están alejadas de esa necesidad por eso ellos en el consenso dan recomendaciones de empezar a legislar en Latinoamérica encontramos países que ya tienen por ejemplo Chile ya tiene su primera normativa sobre neuroderechos y entonces vienen otras temáticas a involucrarse de cómo los derechos pueden también llegar a transformar la práctica educativa de tal manera que puede violar la privacidad de datos y por supuesto son límites éticos nuestros estudiantes como tú lo dijiste y eso quiero dejarlo a colación consideran o creen que tener hoy en día un Lucía en Whatsapp para poder preguntarle o un ChatGPT o un Chart un Bart o Gemini nadie lo va a detectar y esa es la preocupación de los consensos de nuestros docentes de cómo evaluar cuáles van a ser las nuevas competencias en la evaluación por el uso de estas tecnologías entonces quiero conocer de tu experiencia que es muy más versada yo puedo decir abiertamente que la de esta servidora con respecto a los métodos de evaluación que se pueden desarrollar en diferentes contextos que has visto tú nuevo cómo nos puedes retroalimentar que podemos nosotros incursionar para poder medir ese pensamiento crítico de nuestros estudiantes al obtener información de una inteligencia artificial y cómo la evaluamos o sea cómo sabemos que lo que nos están diciendo no es una repetición de modismos de la misma inteligencia artificial pero en diferentes versiones muy bien muy bien muy bien wow tienes esas preguntas de evaluación y me encantan la IA es un gran recurso vamos a verlo de esa forma así como en algún momento lo fueron los libros o una pizarra en un salón de clase y después los ebooks los podcasts los videos este webinar son recursos la inteligencia artificial es un recurso es más que un recurso pero vamos a imagínense que la podemos guardar en esa casilla de recursos alimenta nuestras ideas la manera en cómo entendemos el mundo define las cosas que no que no entendemos responde las preguntas con o sin exactitud lo hace usted pregunta la IA responde es más yo siempre que empiezo un chat siempre le digo hola GPT ¿cómo estás? por ejemplo o le digo hola chat y responde entonces en la medida que nosotros entendamos que la inteligencia artificial es un recurso vamos a poder utilizar eso primero para hablar sobre el diseño de la evaluación es el primer granito y algo se diseña mal se ejecuta mal ese es el gran eslabón del diseño si diseño un puente mal se va a caer listo no hay no hay mucha matemática en el diseño hay que contemplar algunas cosas y es que la IA tiene la rapidez de darnos ideas para diseñar métodos de evaluación distintos pero también la IA puede resolver esos métodos de evaluación ahora bien la discusión está si es bueno o mal o regular eso es otra historia pero lo puede hacer todo aquello que es automatizable va a ser suplantado por IA ya lo dije toda aquella evaluación que se pueda responder con IA se va a hacer con IA los exámenes ya hace 20 años dejaron de ser una novedad en la evaluación 20 años después se sigue utilizando en algunas instituciones y no en pocas en muchas todo eso se resuelve con IA alguien puede levantar la mano y decir bueno pero para eso está el Proctoring yo tengo mis reservas con el Proctoring ¿por qué? porque creo que el Proctoring además de ser muy invasiva es muy invasiva porque nuestra tecnología es muy arcaica para lo que realmente el Proctoring puede hacer y tú ahí seguramente tienes mayor información sobre cómo utilizar la biometría asociarla con temas legales que responden a usuarios y la biometría no solamente es el dedo no es la lectura de la cara etcétera entonces el Proctoring de hoy es estoy viendo si abres otras pestañas o también veo lo que tienes alrededor del escritorio eso eso es muy precario para lo que realmente se está buscando entonces esa columna de Proctoring también tiene límites y yo creo que eso va a modificarse absolutamente en algún momento habrán cámaras computadoras con la capacidad obviamente conectado algo en la nube que pueda leer la retina identificar que realmente es la persona que está haciendo esto entonces por un lado IA como ideas para diseño de evaluación dos la coyuntura del Proctoring pero ahora voy a lo más importante que es cómo realmente utilizo la IA para que la evaluación sea significativa la IA es un gran recurso pero es un recurso que hace inteligente a la propia IA que yo vea la inteligencia artificial no me hace inteligente que yo la lea no me hace inteligente si yo aprendo del producto que da y eso lo hago parte de mí aumento mi inteligencia entonces yo quiero verificar que una persona realmente sabe algo me tengo que alejar de cualquier método que la IA pueda responder por mí y necesito y necesitamos los docentes que nuestros estudiantes personalicen también tu propia evaluación entonces tener una actividad donde yo puedo utilizar la IA para resolverlo pero después generar un video donde yo explico lo que aprendí es distinto si hago un examen el examen se va a absorber con IA como sin Proctoring la gente también hoy en día está buscando salidas distintas una vez vimos en un TikTok un estudiante que estaba resolviendo su examen con Proctoring tenía X no voy a decir los nombres de las marcas pero una pantalla al frente enorme y alguien resolviendo los exámenes entonces también se le da la vuelta yo creo yo creo Maite para cerrar esta pregunta que es magnífica es que la IA es un gran recurso que nos puede ayudar con ideas para construir estrategias de evaluación pero que al final la evaluación real del conocimiento esté sobre un contenido humano donde la persona a partir de lo que leyó de lo que vio de lo que escuchó genera una opinión y una opinión que le sirva a su realidad a su empleo a su contexto a su ciudad a su país y eso no lo estamos haciendo y seguimos haciendo las preguntas típicas para que la gente haga trabajos que ellos se resuelven con chat GPT que después pasan a una parafraseo de perplexity y por último abar y se pierde el rastro de la IA y el docente pues cree que lo que está entregando es más no cree todos los docentes de hoy que reciben trabajos todos se cuestionan si realmente ese trabajo lo hizo la persona o fue hecho con inteligencia que se llama por la gente entonces ahí viene una circunstancia que que a mí me alegan mucho manifestando por ejemplo mi biblioteca cuando me dicen si he logrado leerme todo y esto está más la mitad lo que se alcanza a ver está casi doble y yo siempre he dicho que en la educación nosotros no debemos enseñar magistralmente para que el alumno repita sino que por el contrario logre desde el conocimiento saber cómo resolverlo y ahí viene un aprendizaje que para mí es maravilloso que es el ABP aprendizaje basado en proyectos que te permite o en problemáticas o en problemas que te permite ese desarrollo de clase abordado poder ejecutarlo y poder saber cómo bajo el pensamiento crítico el estudiante empieza a construir su propio conocimiento indiscutiblemente la mayor preocupación y lo digo muy acertadamente desde la básica secundaria técnica tecnológica y universitaria y hasta posgradual está el tema de entender el tema de plagios el tema de los derechos de autor el tema del desarrollo de ideas que no estén basadas por la inteligencia artificial tú lo dijiste muy claro hoy tenemos herramientas y bueno desde que iniciamos mis estudios posgraduales estaba Turnitin hoy en día está ZeroGPT que para poder detectar y realmente no alcanza a tener esas marcas puntuales de poder saber pero sólo quien usa la inteligencia artificial al leer un texto conoce si esa evaluación fue generada o no con o sin inteligencia artificial es más le están colocando las famosas viñetas marcas de agua algunos ya saben quitar marcas de agua o sea que el conocimiento realmente y el parafraseo se nota totalmente en el desarrollo de los contenidos ahí viene entonces una necesidad para la que no estamos preparados ni las instituciones de educación pública ni privadas ni de media ni de educación superior ni de educación tecnológica que corresponde a poder entender que esos currículos tienen que ser flexibilizados qué necesidad se requiere para que esas instituciones educativas entiendan por ejemplo desde tu visión transnacional que la inteligencia artificial llegó para transformar esos currículos que ya están paquidérmicos magistrales y demasiado con ese paradigma marcado de la magistralidad cómo esas prácticas pedagógicas se pueden cambiar desde tu visión bien la primera vez que utilicé chat GPT lo hice para diseñar un diplomado en ese entonces diciembre noviembre diciembre noviembre diciembre del año 2022 estaba muy muy concentrado en en una consultoría que estaba haciendo tenía que entregar seis diplomados seis diseños de diplomados porque normalmente nos tardamos por cada uno más o menos seis o siete días lo hicimos en seis horas pero para los para toda la propuesta que nos habían pedido o sea era una hora por cada diplomado entendí que eso no era juego que las ideas que me estaba dando la inteligencia artificial en un 60% en ese entonces finales del 2022 ya era increíble lo que estaba dándome y fue mi primer acercamiento con la guía generativa de esa magnitud y empecé a compartir información por mis plataformas digitales de lo que estaba viendo y la gente se fue conectando durante ese primer año me pareció increíble había personas en diferentes países recuerdo mucho una gran amiga en Estados Unidos que todavía no sabía lo que era el GPT por ejemplo estamos hablando en Estados Unidos el mundo es muy grande hay mucha gente que todavía no la usa que no lo conoce entonces entendí que esa rapidez para poder tener ideas y construir currículum era lo que sí estábamos buscando por toda la vida en temas en temas de flexibilidad curricular ahora bien así como hemos querido hemos buscado flexibilidad curricular hemos querido que todo sea modular ¿qué significa eso? el currículum modular permite esa flexibilidad para poder son las micro credenciales o las credenciales parciales que si queremos hoy en día agregarle temas de criptoeconomía ya existen certificados en blockchain que son micro credenciales entonces la acumulación de micro credenciales pueden responder a la entrega de un grado académico incluso ya lo vemos en las especialidades una persona que hace seis cursos recibe un diplomado que hace doce ya tiene lista una maestría siempre y cuando se haga algún tiempo determinado las reglas del juego tienen que estar claves todo eso se hace hoy en día con inteligencia artificial así así una de las cosas que más me divierte es diseñar currículo con inteligencia artificial es más hasta lo hago por deporte cuando escucho algo alguien que me dice quisiera hacer un curso de tal yo lo hago y se lo envío en un pdf míralo ahí ¿qué te parece? entonces me mantiene entrenado ya tengo mis prompts definidos que me encantan que están listos para este tipo de experiencias que por cierto pensaba que los míos eran impecables hasta que hablé con una colega que hace diseño instruccional con inteligencia artificial y a mis prompts le faltaban algunas cosas entonces nada está dicho Maite estamos aprendiendo todos los días es increíble mucha humildad y sobre todo actitud para aprender es lo que necesita el currículo flexible es lo que necesita la nueva universidad es lo que necesita la educación transnacional es lo que necesita el mundo hoy en día bueno me encanta que tocas un tema que también me apasiona mucho porque uno de los temas que más desarrollo es los diseños instruccionales hace poco logré para la universidad la que estoy como catedrática realizar dos diseños curriculares y me pareció que el resultado de la inteligencia artificial para poder partir de un desarrollo que no es copia y pegue pero si es un primer panorama wow uno queda complemento acá empieza a hacer los toques y la magia se desarrolla en pocos minutos y de verdad de verdad la experiencia de aprendizaje del estudiante es fabulosa ahí entra un poco todo lo que nosotros veíamos en ese ejercicio curricular y empezamos a notar que los complementos de los sílabos requieren una transformación que no podemos seguir teniendo sílabos o currículos tan cerrados a las nuevas prácticas educativas y entonces nos preguntamos cómo las instituciones educativas están viendo eso a largo plazo para transformarse o sea qué les hace falta a ellos además de tener una visión no a corto plazo sino a largo plazo para la transformación entonces yo quiero que tú desde tu experiencia nos cuentes un poco de cara a Latinoamérica qué es lo que debe hacer una institución educativa para no quedarse en su oferta educativa de verdad de verdad sin las competencias necesarias para esos egresados bien hace muchos años el marketing tenía una frase que era escucha a tu cliente era antes de hacer cualquier cosa escucha a tu cliente se cree que el principal cliente de una universidad son sus estudiantes yo creo que el principal cliente de una universidad son sus egresados el egresado es el que está contrastando no es la realidad si lo que estudió sirve o no sirve claro eso tiene algunos matices pero la universidad se desconecta del egresado existen grupos de alumnos y demás pero no es suficiente naturalmente se desconecta y el egresado también es 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 un fenómeno extraño uno se desconecta también de la universidad evitando que la universidad le pueda preguntar cosas que el egresado le va a decir entonces cuando tú comentas sobre la pertinencia de la formación sobre qué cuáles son esos diferenciadores es el egresado que está con el título debajo del brazo moviéndose por el mundo y buscando oportunidades creo que es un cliente importante me retracto tal vez no es el principal cliente pero no es un cliente secundario es un cliente que tiene que estar pero es en la misma línea ahora bien ¿qué le falta a la universidad? hablar más con ese egresado tener más información uno dos ¿le hace falta hablar más con el sector productivo? y seguramente alguien dirá bueno pero yo soy el director de universidad y tengo 500 tengo 500 convenios firmados pero ¿cuántas de esas empresas son parte del consejo universitario o del consejo de facultad o del consejo de escuela o revisan el perfil de egreso de las escuelas de las carreras entonces hay un divorcio con el sector productivo también tercero las universidades tienen una gran responsabilidad sobre el futuro pareciera que una vez que te formé me olvidé de ti pero la educación transnacional nos está demostrando hoy en día que no es así que la universidad te acompaña cualquier lugar momento y circunstancia pero en la medida que la tecnología nos acerque en la medida que la tecnología haga más fácil las cosas todo esto va a ser menos traumático y va a ser mucho mejor para todo porque si la inteligencia artificial o el metaverso o las realidades mixtas o el blockchain o la criptoeconomía o las impresiones 3D o el metaverso no nos sirven para que para que la educación sea mejor entonces bueno vamos a un futuro bastante desagradable y es un escenario que por cierto depende el momento y el lugar pareciera que el futuro es menos bonito de como todos quisiéramos que sea y creo que es una responsabilidad compartida de nosotros de los que tenemos una voz de los que hablamos de los que generamos eventos de los que participamos levantar una bandera y decir bueno si hay un futuro posible inteligencia artificial o cualquier tecnología emergente no son enemigos de la educación son aliados potentes que utilizados de la mejor manera posible pues pueden realmente transformar la vida masivamente de las personas entonces ¿qué hace falta? autoridades sensibles a eso Maite yo hablo con autoridades universitarias todos los días de mi vida es impresionante la insensibilidad que existe respecto a estos temas el desconocimiento la arrogancia académica el creer que se sabe todo es un error verlo de esa manera así que ahí va ese comentario para intentar mover un poco las estructuras bueno es increíble que la oficina de egresados se ha dedicado a y bueno no todas a llenar un google for para saber dónde laboras qué has hecho los últimos años y realmente no hay un acercamiento real pero me gustaría entonces para poder concluir un poco nuestra maravillosa charla y quiero darte las gracias porque ha sido espectacular no tengo palabras que puedan generar mejor gratitud para ti ¿cómo crees tú o qué esperas tú en los próximos 5 o 10 años en la inteligencia artificial en el campo de la educación? ¿cómo crees que nos puede transformar? como para cerrar y por supuesto me das tus redes para que todos te sigan en LinkedIn y pues podamos seguir conectados creo que una amiga más en Barranquilla y en Colombia de mi parte cuéntanos me encanta me encanta me encanta tener amigos en todos lados y en Barranquilla también así que acepto la invitación y también a que esto no quede en una sola sesión ojalá podamos hacer muchos más pero que hay otros temas y sobre todo tratar temas incómodos también son de los que me gustan ok ¿qué viene? yo creo que 5 años es una frontera de tiempo demasiado grande Maite y 10 años de hecho no te has dado cuenta que ya poca gente habla de tendencias porque todo cambia tan radicalmente en semanas que ya eso de tendencias al 2025 muy poca gente se atreve a verlas porque capaz de lo que yo digo que es tendencia el año que viene ya está pasando hoy o pasó ayer o pasó ayer es peor todavía entonces eso ha hecho que los grandes gurús sean bastante más humildes en opinar ¿qué creo que viene? mucha ida y gamificación junta lo vi en Bet lo he visto en diferentes escenarios y hace un par de semanas en estos viajes vacacionales que uno hace bueno con mis hijos mi familia que fuimos a los parques en Orlando y la realidad o sea la gamificación junto con realidad las tecnologías inmersivas y mucha inteligencia artificial puesto para que las personas no vivan experiencias sino que ellos sean la experiencia eso viene en esos espacios porque tienen los presupuestos para invertir pero se va a hacer eso más asequible ¿qué más viene? las tecnologías inmersivas todo lo que tiene que ver con laboratorios virtuales todo lo que tiene que ver con las realidades híbridas eso viene y ya está con fuerza mis amigos de Mais Educación empresa de Brasil tienen 3.5 millones de estudiantes en Brasil y están intentando ahora compartir sus conocimientos con Latinoamérica y están ejecutando experiencias de traducción de sus contenidos de portugués al español utilizando inteligencia artificial imagínate es increíble lo que viene las barreras se disminuyen del acceso total total y por último ¿qué viene? mucha IA y robótica estoy fascinado con ver cosas antes no le prestaba tanta atención pensaba que eran perritos caminando no ahora te escanean saben tus movimientos te siguen hay drones que te acompañan mientras vas trotando y van calculando cosas entonces viene la robótica con inteligencia artificial va a ser maravillosa así que eso lo vamos a ver en semanas Mike ya está pero lo vamos a ver más desarrollado así que y por último tu pregunta Rafael Martínez Campoblanco en LinkedIn muy contento de conectar con la gente tengo otras redes sociales que realmente las uso poco en Instagram igual Rafael Martínez Campoblanco y en Facebook pero por LinkedIn estoy conectado permanentemente voy publicando los eventos donde participo dicto muchas conferencias participo en este tipo de entrevistas impulso proyectos y yo ahora te voy a hacer una invitación porque tengo un proyecto espectacular para darle voz a algunos temas y estaba buscando alguien en Legal Tech y tú eres indicada para ayudarnos a hacer vitrina de estos temas y darle sobre todo tranquilidad hay mucha gente mayor mayor en principio de edad en un nivel cronológico mayor de 60 años bastante alejada de este mundo pero que tienen tanto conocimiento acumulado que sería maravilloso vincular ambos esos proyectos me encantan y es donde quiero invertir mi tiempo entonces he creado un proyecto que va a estar dentro de muy poco a la luz pública justamente para que desde la tecnología tú desde Legal Tech yo desde E-Tech otros desde FinTech o Health Tech para quienes hacen temas de salud podamos ayudar a la gente a que den estos primeros pasos en este mundo y puedan aprender de lo que estamos haciendo así que invito a que seas parte de eso cuenta conmigo y también aprovecho entonces ya que estamos en este espacio yo hago parte de una asociación en Colombia la asociación de Legal Tech ALCO en donde somos bastantes colombianos innovadores y estar de Legal Tech en diferentes áreas hay FinTech entonces tengo muchos aliados que pueden apostarle a estar en este proceso contigo me gusta mucho lo que dices por una razón la teoría de Robert Evers que habla de esa difusión tecnológica habla de esos escépticos que tienen mucho conocimiento pero que se alejan de la innovación tecnológica y creo que los espacios y soy perviente y apasionada en que la educación se transforma con estos contenidos por eso me gusta traer invitados por eso me gusta hacer estos procesos de acercar a la gente porque creo que el internet está también para eso las tecnologías están para acercarnos miren estamos en diferentes países y estamos para transformar y bueno una de mis frases favoritas es la educación tecnológica resiliente y como el poder de un click puede ser tan poderoso que nos convoca a nosotros acá a tener el conocimiento muy 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 cerca y solo hay disposición solo hay deseo y solo hay pasión por la educación es lo que nos une entonces agradecida con tu elocuente intervención tienes muchísima experiencia estoy encantada de aceptar tu propuesta y bueno creo que ya todo está dado de gran manera y espero tenerte próximamente y claro que sí cuenta conmigo para tu proyecto Colombia te acoge y espero que sigamos espero que sigamos en las universidades en las que estoy será súper recomendado para que llevemos esta educación transnacional a otro nivel de verdad por supuesto cuenta conmigo y te mando un fuerte abrazo en este momento en la virtualidad pero pronto lo vamos a materializar en la presencialidad muchas gracias por esta invitación y todo el éxito por supuesto bendiciones para ti espero estar compartiéndote el nuevo evento que tendremos aprovecho también de la asociación en Cali Valle del Cauca entonces será también transmitido y te lo participaré para que conozcas las nuevas tendencias y el nuevo congreso internacional de legatez de la asociación a la que te mande me encanta cuenta conmigo una bendición para ti y gracias por estar con nosotros bye bye hasta luego a ver a ver